Sí, un poco alertar a la gente, informar y también ayudar a prepararla, tanto ella como nosotros, prepararnos para lo que supuestamente se puede llegar a venir en caso de treinundación. Ojalá que no de la magnitud que tuvimos, pero las alertas están avisando que se viene lluvia y gran cantidad, entonces de los cuales nos estamos preparando y bueno, preparándonos todos juntos, nosotros con los vecinos, veniendo, hacemos reuniones, esta es la tercera que tenemos, tuvimos primero con la zona de las palmeras, después el sábado tuvimos con la gente del barrio Trocha y bueno, hoy tratando de alertar acá y bueno, ver después si tendremos que hacer alguna cuarta en esta zona para la gente que faltó y bueno, también obviamente después llega el barrio Triángulo y el Trocha, más los barrios afectados que están siendo afectados por corto tiempo, pero inundados en finas, también así que bueno, tratando de informar y alertar. Vemos que la recepción de la gente acá es muy buena, pero te preguntamos en los otros lugares, en las otras zonas, ¿cómo ha sido? No ha ido la cantidad de gente que nosotros esperábamos, pero bueno, nosotros es como cuando dábamos RCP, no miremos la cantidad que falta, sino la cantidad que por lo menos tiene más conocimiento de lo que se espera, entonces son más gente que nos van a estar ayudando nosotros al momento de que tengamos la alerta de ir colaborando y estar preparados, que es lo más importante. ¿Notás que hay un poco de pánico en la comuna, en las familias afectadas? Porque hace muy poco tiempo que han recuperado lo perdido y ahora esperar otra inundación como que les debe generar algo. Sí, bueno, la gente, sí es cierto, está muy asustada, nosotros nos pasó el jueves cuando empezaron la lluvia esa que llovió en gran cantidad, no esperábamos que la gente se alertara o se asustara tanto y empezaron a llamar, sí, al 108, a los bomberos y bueno, entonces por eso hoy estamos acá y tratando de informarles cómo estamos organizados, cómo nos vamos a organizar con el barrio, lo que nosotros buscamos más allá de nosotros organizarnos como municipio, que el barrio también se organice para poder a nosotros facilitarnos la hora de la evacuación, rescate o asistencia, entonces también estamos buscando acá que el barrio se organice para que, y sepa también todos los tipos de alerta que tengamos nosotros, poder transmitírselo a ellos también. Nosotros, la idea nuestra que buscamos acá es en el barrio, es primero informarle, mostrarle que nosotros estamos organizados, tenemos un organigrama de los cuales se lo mostramos para que sepa cada uno cuál es responsable y todo de qué área, para que se queden tranquilos porque por ahí nosotros esto no lo habíamos hecho con anterioridad, no le mostramos cómo estamos organizados nosotros y por ahí a la gente eso también no le genera tranquilidad. Entonces hoy mostrarle cómo estamos formados para que se queden tranquilos que estamos viviendo en la parte de seguridad, en la parte de salud, todo eso estamos organizados, obviamente de los cuales no estamos preparados, ninguno nosotros estamos preparados para una inundación como la que tuvimos anteriormente, en eso no hay que mentir, nadie esperaba algo así, entonces por ende no estamos preparados para eso, sí para otro tipo de inundaciones que hemos tenido, que hemos sido, hemos trabajado muy bien, en todos los casos siempre falta algo para mejorar y bueno, nosotros a partir de esta última inundación nos hemos reunido, nunca paramos de trabajar, seguimos, continuamos trabajando con la inundación pero de la manera organizativa.